Y se prende, yo estoy viendo que todos los días está prendiendo esto en cabina, aquí en Telenor, en Los Osobrosos, todos los días, todos los días, hay un contenido fuerte para los muchachos y me han dejado solo, ellos me han dejado solo, hoy me han dejado solo. Señores, con nosotros el presidente de la sala de capitulación, el señor Richard. Richard, yo antes de hablar contigo los políticos, tenemos que hablar para el par de cositas, tranquila. Dime Richard, ¿cómo tú te sientes? No, yo me siento bien, tú sabes que siempre en la tarde sacamos un espacio para verte y para estar apoyando las causas más justas de terror. No, y tú sabes que si tú no me ves la gente te tira afuera. No, no, es que cuando yo ando en la calle yo agarro y lo busco por las redes, y si no, si estoy en la casa, lo veo porque realmente esto es un pride time de las tardes. De las tardes, así es, y en las redes sociales. El que no está aquí no suena. Así es, así es. Pero yo quería venir, de verdad quería venir porque aunque habíamos quedado que íbamos a venir antes en los inicios, realmente quería venir, pero con los muchachos aquí, porque así no da gusto. Liz, Liz está en un compromiso, o sea que Liz está embarazada. ¿Cómo? Sí, tiene su compromiso. Sospla. Y yo dejé un compromiso, o sea él no estaba muy de salud, y Néstor que tuvo un compromiso con su padre, no pudo llegar a tiempo. Así que. ¿No será que yo venía? No, 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 porque eso fue de esto, o sea que fue de lo tuyo, o sea que lo tuyo fue de ahorita, pero eso fue ahorita y un pronto pa. Recuerda que es bueno hablar mucho cuando la otra campana no está. Por eso estoy yo. Para todos los que los muchachos tienen pendientes, te lo pregunto. Yo quería venir. Lo primero, lo primero que te pregunto Richard es, ¿cómo tú empiezas una política siendo candidato a diputado y de la noche a la mañana te retiras de las elecciones? Porque todo el mundo dijo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mira, la verdad que ese fue un error en principio mío, pero es que cuando tú estás en política, tú tienes una cabeza, la cabeza de nuestro equipo se llamaba Hipólito Mejía Domínguez. Hipólito nos dijo a nosotros, mira los números, no hay forma de que tú te quedes fuera de la boleta, presérvate, que yo te voy a pelear las reservas, porque habían las reservas de los diputados. Tú te lanzaste a Gallardo, pero tenía las reservas. Exacto, entonces Hipólito agarra y me dice que no vaya a la convención. Yo, como es mi jefe político y ya tenemos un vínculo más allá de la política. Mira, yo me fui del partido y el vínculo con Hipólito sigue igualito porque Hipólito le respeta a cada quien. Hipólito no te coge el teléfono, Richard. Ahora, en esta altura, tú sabes que usted no está bien. ¿Tú quieres ver? No, pero te estoy preguntando. Pero si tú quieres ver. No es, monstruo, es obulto. Bulto no, tú le conoces la voz. La gente. Te coge el teléfono y es Hipólito. Te coge el teléfono. Es que la familia Mejía y nosotros empezamos un vínculo en el 99, yo siendo menores de edad. Yo disfruté del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, teniendo 16 años. Yo te puedo mandar por las redes para que tú lo subas. El carnet mío de entrar a la oficina de Hipólito, yo tenía 17 años. Desde los 17 años yo hice un vínculo con los Mejía. Entonces, ¿qué pasó? Pasa la convención. Pasa la convención. Se llena porque nadie esperaba que la cuota de la mujer se iba a cumplir de manera sectorial. No nacional como siempre se estilaba. Entonces, se llenó la cuota. No hay problema. Yo me quedo tranquilo. ¿Quién soy yo, padre? En Santo Domingo. Nunca he estado de acuerdo de eso. Sí, pero es la ley. Y la ley debemos cumplirla. Bueno, bueno. La ley tenemos que cumplirla. En ese sentido, en Santo Domingo se hace unos meneos. Saben que yo no me siento conforme porque a mí me mandan a preservar. Y había que entrar dos mujeres, los dos hombres que ganaron. Y hay una diputación que es para uno de los dos. ¿Dónde yo me siento bien? Que hay uno de los dos diputados actuales que se va a quedar afuera. Sea Olmedo, sea José Luis, hay uno de los dos que está afuera. O sea, ellos que ganaron, ellos ganaron. Hay un compromiso. Pero ellos no ganaron. No, los reservaron como a nosotros. Recuérdate que hay un compromiso cuando iban a apoyar la reelección. Que para que los diputados, los 51 diputados del PRM, no votaran por la constitución por cambiarla, hicieron un compromiso con todos los diputados de que le iban a preservar lo que quisieran repetir. Ok. Entonces, yo ahí me siento bien porque hay uno de los dos diputados actuales que por la cuota se va a quedar afuera. A mí me la van a dejar. No. Pero se habla conmigo. Carolina habla conmigo. Y entonces me... Para que me frene ahí. Tú estás diciendo que de los que están ahora, que están entre Olmedo y José Luis Rodríguez, uno de los dos se va a quedar afuera. Uno de los dos se va a quedar afuera. Porque tiene un derecho adquirido Eric Ten. Tiene un derecho adquirido Nicolás Hidalgo. Y entran dos mujeres por el 40%. Entonces, nada más queda una sola plaza. ¿A quién se la van a dar? O sea, veremos después de... Entonces, ahí yo estoy contento. Pero, ¿qué pasa? Después se hace un complot de quién me tenía que... Por esa razón, tú no podías entrar. Exacto. Pero yo estoy tranquilo. ¿Tú sabías que la reserva no venía a ponerme? No, ya no venía a ponerme. Entonces, yo me quedo tranquilo. Donde hay cuatro reservas regidores. Y Carolina Mejía me dice a mí, no, no hay problema. Porque con los números que se manejan tuyos, ningún candidato que quede no es loco para que deje fuera tres o cuatro mil votos que tú le puedas sumar a esa boleta. A la de regidores. Está bien, yo lo dejo ahí. Pero hacen un complot. ¿Quién me tenía que defender? ¿Pero qué quiere hacer el complot? Te voy ahí, te voy ahí. No, porque tú dices... Te voy ahí. ¿Quién hace el complot? Las autoridades del partido local. ¿Con quién era el representante? Olmedo. Tú estás diciendo... Olmedo, Franklin. Franklin es lo que se reunía. Franklin y Olmedo hicieron esa... Claro, en componenda con Miguel Vázquez, que era el representante de Hipólito María. Y ahí tú ibas a ser candidato. Pero espérate, pero ahí que te voy. ¿Dónde me sacan a mí? Pidiéndole un hombre a los aliados. Le piden un hombre a los aliados, llena la cuota y se lava la mano como pilato. Pero también me quedo tranquilo, porque... Ya nosotros estamos por encima de eso. Si yo hubiese querido ser regidor. Apiro al regidor y sentado en mi casa, ¿soy regidor? Pregunto. Entonces, cuando yo iré así... Entonces, ellos vienen con los aliados. Claro. Montan su boleta. Montan su boleta y me dejan fuera, pero yo me quedo tranquilo. O sea, no te lo reservo. Eso es el... También me dejan fuera. ¿Qué hago? El 6 de diciembre, cuando sale la boleta, estoy tranquilo. Y llamo a Carolina. Carolina me dice, pero Richard, pero esos días aquí salió que tú estabas en la boleta. Digo, ¿qué pasó? Bueno, pues, está bien. No hay problema. Agarro y aguanto hasta el 16. Cuando me entero de cuál fue la circunstancia, compro un vuelo para Nueva York y me voy. Ah, coño, a asimilar. Sí, sí, me acuerdo. A asimilar esta vaina que me acaban de hacer. Y una reunión que hubo en Santo Domingo un viernes. Digo, quítenle la candidatura. Que cuando le quitemos la candidatura se desploma. Pero se le olvidó que yo sembré en la juventud. Y que yo he sido un doliente de la juventud. Y que no me guardé cuatro años en los bolsillos. Si no, te estuve ahí con esa juventud. Pero ellos no te llamaron. No, nunca. Ni me llamó el candidato alcalde para hacer compromiso con nosotros que teníamos. Que ahí fue que vino la declaración del presidente provincial. ¿Cómo que él dice que había gastado dos millones de pesos? ¿Y qué sé yo cuánto? Es verdad que yo tengo dos millones y medio de pesos gastados. Pero eso no fue la razón. Si no, la razón es mía que vienen y empiezan a llamar el equipo. ¿Cómo que esta gente habla de mí? Pero espérate, pero espérate. Oye, empresarios amigos que creen en una gestión que va a ser... Pero Olmedo. Olmedo no te llamó. No, ni Franklin, ni Olmedo, ni en Santo Domingo. Nadie. Entonces ellos querían. Pero tú estás en Nueva York y no vas a señalar. Ellos querían. No voy a señalar, ficha. No, pero yo me fui cuando yo me entero de la situación. Ellos querían. Ficha, pero todavía no voy a señalar. Oye, esto es lo mejor. Porque tú estás en Nueva York. Ellos querían que yo me integrara bajo ningún compromiso. Recuerda que yo tengo roaming. Donde quiera que yo voy. ¿O no hablábamos de Nueva York tú y yo? Sí, es verdad. Ah, ok. Entonces yo quería, entonces, buscándome los dirigentes de mi equipo, pero no se sentaban. No era más fácil sentarse conmigo. Y se unían todos y entonces andaban buscándolos. Pero recuerden que hay un precedente. A Julio César Lizardo en el local hicieron lo mismo. Sí. Hay un documento firmado por Luis Abinader que le daba la candidatura número uno y lo dejan fuera. O sea, ellos, hay un precedente de que cuando ellos ven un liderazgo de gente, les rompen la sala. O sea, los viejos de aquí no dejan permitir a nadie. Y en eso estaba Olmedo y estaba Franklin. Así es. Pero Franklin un líder joven. No, no. Pero en ese momento no era Franklin ni Olmedo. Era así que hay una política de siempre tratar de cortarle la sala al liderazgo emergente. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Que nosotros, como vimos la intención, que el candidato alcalde no quiso reunirse con nosotros. Las autoridades de aquí no quisieron reunirse con nosotros. No eran autoridades. Las autoridades de aquí. Todos los municipios. Los dos culpables, eso fue Olmedo y Franklin. No, las autoridades. Yo no puedo decir. Olmedo y Franklin, porque son los dos líderes. Usted puede decir Santo Domingo también. ¿Está preguntando? Porque el mismo Abinader, yo tengo un chat ahí que te lo puedo enseñar. Él me dijo, líderes, eso no hay problema con eso. Entonces, eso está resuelto y yo te lo puedo enseñar y lo podemos publicar. Y te puedo enseñar el número y lo publicamos aquí. O sea, que el problema es aquí. No es en el nacional. Porque dicen, Richard, dicen que a nivel nacional ya Carolina e Hipólito no te cogían el teléfono. Por eso te digo que tú estás hablando. Pero la podemos llamar. O sea, tú estás hablando y que Hipólito te coge el número, que tú estás frío. No, mentira. Que ya lo último, por el cambio que tú hiciste, no te cogía el teléfono. Eso es mentira. Oye, yo me fui al PLD por un asunto político. Porque aquí se trata de demostrar lo que tú tienes. Y los votos ni se miden ni se pesan. Los votos se cuentan. Y los míos, vamos a contar el domingo. Entonces, el problema es... No, vamos a contar el domingo. Entonces, el problema fue aquí. Claro que sí. Aquí, Olmeda y Francisco Romero. Por eso es lo político con nosotros. Pero le vamos a demostrar. Aquí se ha dicho mucho en este programa que Richard no se llevó nada. Eso dicen. ¿Quién lo dice, Néstor? Néstor es parte del equipo de la juventud de la Zona S. Pero que pregunto. Ahora. ¿Tú te llevaste gente? Pregunto yo. Bueno, ese que acaba de llegar ahí es el coordinador. Fue el coordinador municipal. No, la gente no sabe quién es porque no hay cámaras. No, pero yo te lo voy a decir. El coordinador municipal de Franklin Romero en la campaña 2016. Oscar Lachapel. Coordinador de la Zona C. Jorge Valdés, que anda conmigo. Coordinador de la Peña. Y presidente municipal. Él siempre se va a decir tu cancha en chan. No, no. Porque es que te dijeron que no va a llevar a nadie. No, pero te estoy diciendo. Él siempre se va a decir tu cancha en chan. Alexander Pérez es el presidente de la Zona Eñe. Pero también Radelki. Alexander no anda con tu yo siempre. Radelki, que es de los nuevos que empezan en este proceso, 2016. Ajá. Es el presidente de la Zona A. Pero también está aquí. Pero Wilferny, que es el presidente de... Que tú te llevaste gente. Claro. De los 19 coordinadores. ¿Quién suma a tú o Jason en la juventud? Porque tú te estás llevando un regoregente. ¿Por qué tú te estás llevando un regoregente? Jason no suma nada. No, Jason no suma nada. Jason es mi hermano. ¿Y qué suma a Jason? Jason es mi hermano. ¿Pero qué suma a Jason? Él suma a un sector de clase media alta que no es política. Pero recuérdate que la política es para los políticos. Aquí tú tienes que decirme el sábado quiénes son, cuándo son y dónde están. Jason te quiere. Y yo lo quiero. Déjame darte una anécdota. Te dio bien. Déjame darte una anécdota. Que yo con Jason me crié uno al lado de otro. Cristian, su hermano, se graduó en el colegio Renacimiento conmigo. Eso dijo él. Son mis hermanos, son mi familia. Tú nunca me vas a ver denotando a un joven ninguno. Ahora. Jason, yo al contrario. Quiero que utilice esa plataforma para involucrarse en un chismán porque le puede dar mucho. Y hace una estructura. Es cierto, antes de hacerte la pregunta, te voy a hacer una pregunta. Siquiones de las Rosas, ¿tú lo consideras que fue un buen candidato que dijo el PRM o pusieron un huevo, como dicen en la calle? Mira, el candidato natural del Partido Revolucionario Moderno era Alex Díaz. El único que ganaba ahí era Alex Díaz. En principio. Sí. Tú hubiese puesto Alex Díaz ahí y no hay para nadie. Porque la gestión está ahí. Tanto él como la nuestra, juntos. No hay por dónde entrarle. Ahora. El partido le quitó la candidatura a Alex. No, Alex no la quiso. Alex se la pidieron de toda manera. Los empresarios aquí, nosotros los regidores, todo el mundo se la pidió a Alex. En ese momento. Pero parece que nada más no era la gestión porque Alex le levantó la mano a Siquio y no ha podido crecer. Y con todo el liderazgo que tiene Alex. Que van a haber un antes y un después de Alex Díaz en la municipalidad de San Francisco. Mira, para que tú veas que los liderazgos no se endozan. Siquio, tú entiendes que no fue una buena elección del PRM. En este momento no. Por la forma y las imposiciones. Impusieron una candidata a vicealcaldesa que las estructuras del PRM no están conformes. Y la pelearon hasta los últimos, hasta que algunos se la van a tragar y otros no la van a asimilar. Porque de eso es que se trata. Es cierto que estaba dividido el PRM. Yo puedo decir que sí. Yo puedo decir que hay un sector de la estructura del PRM que está sentada en este momento. Y que la juventud no tiene nada que buscar. ¿Cómo que la juventud no tiene nada que buscar? No tiene nada que buscar. Creo que ahí está Franklin, ahí está Jason. No, no, no. Estamos hablando de las estructuras joven. Creo que tú estás hablando que no es joven. Saludo a Karilin que está en línea. Saludo a Karilin. Esa es de la mía personal. No tienen nada que buscar. Es cierto que a ti se te dio una moña. Mira. Eso es lo que se ronora. A mí me gusta. Si es así, como los muchachos aquí, los camarógrafos le gustan jugos. A mí me gusta ese morbo, porque ese morbo ha puesto a uno en la palestra pública. A mí me dicen el señor Tendencia, porque cada vez que menciona el nombre mío, los ratings hacen así, ráquete y se disparan. No, no, no. Y hoy se van a disparar con el programa. No, pero dile a Jorge que te diga cuánto hay con el tema. No, cuando tú ves ahorita los números en teléfono, es que tú vas a ver. No. Te dieron algo. Pero nadie se va a decir que no. No, mi compromiso. No me vengas con que, ay, no, que yo tengo un compromiso en mí o en el pueblo, porque te dijeron una estructura. Mira. Es mentira. Porque tú no vas para la calle a hacer política con la mano vacía. Pero yo siempre lo he hecho. Y ahora, con mi lady. Pero yo siempre lo he hecho. Con la mano vacía tú vas a salir. No con la mano vacía, porque se supone que la estructura de la juventud del PLD tiene un organigrama que yo he venido a aportar tanto con jóvenes estrellas que van a hacer la diferencia. Porque yo le dije a mi lady el día que nos juramentamos que le entregaba la llave del ayuntamiento de San Francisco de Macorio, pues no fue a loco. Es que yo manejo números y manejo los votos que yo tengo, porque sé quiénes son, cuántos son y dónde están. Y sabía lo que le hacía falta a mi lady y cuál era la debilidad de mi lady. ¿Cuánto le va a ganar a mi lady? Si no, después más de 15 puntos, yo me retiro a la política. Atención. Y los retos. Y venimos. Y venimos. Atención. Y venimos. Richard dice que si mi lady no le gana por encima de los 15 puntos, se retira a la política. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que mi lady es una persona tan bien valorada en la clase de los, ya que pasan el horizonte de la juventud y los adultos. Y en la mujer es un fenómeno. Entonces ahí viene Richard Tejada a complementarle en esa juventud. Que tú puedes conectar. Eso está bien. Porque yo conecto con la juventud. No es verdad. Yo conecto. Tú estás en toda la vena de los jóvenes que estás. Tú sabes cuál es el play de los viejos conmigo. Ah, porque tú vas a un bar y subes un video. No, pero tú digas. Es que yo me identifico con los jóvenes. Que ellos usen su hookah, que beban su romo, su cosa. Y que Franklin y hoy mejor te sacaron. Problemas de ellos. Y cometieron un jero que lo van a pagar caro ahora. No va a pagar caro. Ahora. Y en mayo. Y Franklin no le ganaba a América como senador. No estamos en eso. Estamos en la alcaldía ahora mismo. Estamos en milady. O sea, que tú después de ahí. Estamos en milady y más de 15 puntos. Y después de ahí. Y hablamos el lunes. Invítame el lunes. Y después de ahí, para ti. Milady el día de hoy le lleva 11 puntos, así que yo. Con tendencia a subir en la encuesta que nosotros vimos ayer. Vamos. Es así. Oye, ha sido una efervescencia. Pueden llamar el 809-725. Nosotros vinimos a complementar. 809-725. 809-725. Pueden llamar. Pero claro. Se pongo en la línea. Pero claro. Nos queda tres minutos. Y hablamos en 15. Nos queda tres minutos. Pueden llamar y hacerle preguntar, Richard. Porque ya ustedes saben. Richard. En materia de juventud a mí hay que hacerme la fila aquí. Aquí. Aquí sí. En el municipio de San Francisco de Macorís. Para ti, Richard. Que puede ser el regidor más votar. Ya tenemos una, Richard. Y después del 25. Tú lo aguantas. A la vuelta. Vamos arriba, vamos arriba. Richard. Sí, hola. Dígame. Pregunta para Richard. Soy un tipo de aquí. Dígame. Usted aún tiene un señor de nosotros, San Francisco de Macorís. Acuente con nuestro apoyo. Usted es un caballero. Sopla. Que hace aporte y no lo dice. Y esto es. No. Y habla muy bien de usted. Es que es lo que nosotros. No, no. No, no. Mira, mira. Es que anda contigo. Nosotros tenemos cuatro años. Bueno, mi Instagram en el público y mi Facebook. Nosotros tenemos cuatro años con un plan social. Y ustedes saben que la alcaldía no da nada. Pregunta. Nada. Alex se va ahí como, se va a arreglar como el mejor alcalde de San Francisco de Macorís. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. A mejor gestión. Yo no puedo decir. ¿Qué hace usted con Félix Rodríguez? Que en una caravana. Es que tú con los políticos pueden ir a dejarse ver de los candidatos. Se deja a ser ver un hombre que casi está condenado. Pero esos son problemas de él. Ahora, ¿a quién más tú estás viendo ahí? Pero para ti, dale. No vale, dale a mi papá. A lo mejor estoy conmigo. A mi papá. ¿Por qué? Porque me ha dado las oportunidades junto a él desarrollar San Francisco. Porque aquí siempre se decía. Que la juventud. Que la juventud no puede dirigir. Que a mí me tocaba el tercer año. Sí. Y por una componenda también que tuvo mi compadre Olmedo también. Ah, bueno, Olmedo. Olmedo enemigo tuyo. Me quitaron. Porque la juventud. Olmedo enemigo tuyo. Oye, oye esto, oye esto. Que la juventud no puede dirigir. Que eso es mucho peso. Pero le he demostrado en seis meses, cinco meses que tengo. En la sala capitular. Que los jóvenes cuando estamos empoderados y nos preparamos. Lo podemos hacer bien. Sí, mejor mira yo soy un joven. Yo soy un joven. Vamos a un cargo importante. Y vamos a dar cátedra como en gestión pública. Recha. Gracias por venir al programa. El lunes, invítame. Para enseñarte los números. Guata y operado. Señores. Señores, ya el programa terminó. Pueden ver el termita de Recha. Si usted no lo pudo ver completa. A ver las redes sociales. Recha. Gracias. Gracias con nosotros. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. Así que seguimos más con los Osorosos. Tresencial. Chau. Claro. Chau. Esto no lo pudo ver el tiempo. ucha. Lo pudo ver el diagnostic. Más. Y duro trusts yしい. Porque todo eso no lo pudo ver el tiempo como enаны. Lo pudo ver el tiempo. Qu bei. Pero las redes sociales. lo pudo ver el tiempo Südijo. Este es un pudo ver el tiempo más apuntu. Lo pudo.